Pedazo de jugada y gol de Enrique Peña Sauner. Bienvenidos chicos a mi canal. Bueno, el venezolano Enrique Peña Sauner anotó un golazo el día de hoy con el Roda ante el Eindhoven por la segunda división del fútbol holandés de Países Bajos. El vino tinto anotó un verdadero golazo. Vamos a ver sus estadísticas y el gol, por supuesto. Pero primero que nada, me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban, que es totalmente gratuito. Así, dale, suscríbete, no te cuesta nada. Y deja tus comentarios qué te parece este gol. Por cierto, por cierto, he estado leyendo los comentarios del video que subí analizando el partido entre Venezuela y Bolivia y la verdad no esperaba que los bolivianos viniesen a mi canal a, bueno, decirme, no sabe nada de fútbol. Bolivia fue superior a Venezuela. Increíble. Me caí de culo cuando vi ese comentario. Pero bueno, nada. Continuaremos. El Roda venció tres goles por cero al Eindhoven. Enrique Peña Sauner se anotó en este festival de goles del Roda sobre el Eindhoven. El venezolano anotó su gol. Peña Sauner que tiene 7.6 de valoración o de puntuación en este partido. De las más altas del encuentro. Vamos a ver de su equipo. 9.0 tiene Old Chicken, 7.5, 7.8. Y sí, es, digamos, la cuarta puntuación más alta, la de Peña Sauner. Vamos a ver. Tenemos por acá 77 minutos jugados, un gol. Remates totales, 4. Remates a puerta, 1. Remates fuera, 1. Remates bloqueados, 2. Fuera de juego, 3. Pases claves, 1. Seguimos por acá, seguimos por acá. Grandes chances, 1. Pases completados, 8 de 12 con un 67% de efectividad. Regates, 1 de 5, 20% de efectividad. Tuvo 29 toques. Faltas recibidas, 1. Faltas cometidas, 1. Posesiones perdidas, 12, que es bastante, la verdad. Barridas ganadas, 2 de 2, un 100% de efectividad. Vamos a ver el golazo de Peña Sauner. Minuto 25, ataca el Roda. Ahí la tiene, pierde el balón en la mitad de la cancha. Ataca el Eindhoven, recupera el Roda. Pasa en profundidad para Peña Sauner, que recibe en cancha hacia adentro. Túnel se mete en el área. Gol, 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 gol. Qué definición de Enrique Peña Sauner. Vamos a ver de vuelta este golazo. Golazo. Vamos a ver de vuelta este golazo, porque la verdad, y se engancha hacia adentro, como engancha hacia adentro, deja totalmente mal parado al defensa. Le mete un cañito, vamos a ver. ¡Tic, cañito! Se interna en el área, define. Muy bien, al primer palo, nada que hacer. Para el arquero de Leindhoven. Golazo, golazo, golazo de Peña Sauner. La verdad, un Peña Sauner que está teniendo una temporada muy buena, muy buena. Ojo, ojo con Peña Sauner. Seguramente esté en la órbita, en la órbita de la selección por ahí. Seguramente lo tengan en consideración. Vean su temporada, lo sigan muy bien a Peña Sauner. ¿Quién quita que sea llamado en cualquier momento para un amistoso? O bueno, algo, algo que le salga a la selección vinotinto por ahí. La verdad, que hasta ahora has tenido muy buen rendimiento, Peña Sauner, en la segunda división de la liga holandesa. Así que, nada. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte, que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo. Y deja tus comentarios, ¿qué te parece el gol, el golazo de Enrique Peña Sauner? Nos vemos. Chao.